¡Je je 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 je! ¿Y estos saludos van? ¡Ale para toda mi gente! ¡Lázaro Cárdenas! ¡Cerro del Aire! ¡Oaxaca! ¡Baila de paisano! ¡Baila de paisano! ¡Puro Convistador de Guerrero! ¡Oye los paisanos! ¡Viva los saludos a todos nuestros paisanos! ¡Que radican en Santa María, California! ¡En Osnard! ¡Échale, échale ganas! ¡Y ahí para el estudio! ¡Basket Music! ¡Hasta Mañadero, Baja California! ¡Gracias! 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 ¡Lo dicen!